Desde donde lo veas, desde cualquier punto, el Cotopaxi es impresionante. Buenos días, madre, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien. Bueno, cuénteme por favor qué tiene. Fresitas, ¿cómo las fresitas? Da un dólar. Bueno, me hace el favor y me da un paquete de fresas. En el camino nos encontramos una gran cantidad de campesinos que vienen a vender sus productos, productos frescos del campo. Estos ecuatorianos producen comida que da miedo, fuera de que las tierras son bastante fértiles. Entonces, ellos aprovechan esa cualidad para producir muchísimos, muchísimos alimentos. Bueno, madre. Exploradores, sean ustedes bienvenidos. Nos encontramos en estos momentos en la otra cara sur del Cotopaxi. Esta es la entrada principal. Esta es la segunda, el segundo acceso. Segundo acceso y hay otro acceso más que es el boliche. Y para ese boliche vamos mañana, Dios mediante. Muy bien, ya comenzamos el descenso del Bocran Cotopaxi. La panorámica que se realiza de aquí es definitivamente espectacular. Sensacional es todo. Es indiscretible. Una cosa es contarlo. Y otra cosa es vivirlo. Aquí viene mucha, muchísima gente. Se lo pueden mostrar. En que también hay algunos automóviles. En que también hay algunos automóviles. Los carros tienen detenido bastante fuerte. Por el descenso de la pandemia. Unos corredores. Mándonos ahorita. Y los 90 nos tienen 35. Y uno de los que es esto. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Buen exploradores, hombre, definitivamente esto es lo mejor, vea. Hermano, mucho gusto. Aquí los compañeros vienen de Quito. De Quito, el Cotopaxi. De Quito, el Cotopaxi. No, esto es una nota, muchachos. Ecuador, Colombia, juntos. Sí. Con la muerte, hermano. Ahí sí está. Aquí en el Cotopaxi. Ecuador, Colombia, aquí. 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 Bueno, me voy a servir Un suculento almuerzo Bueno, aquí llegamos a la zona de camping Por allá yo veo a solamente Cinco carpichas Y esta es una parte donde Hay una gente donde hace caberatos Y ahí en el fondo Está Y todo se estuvo por acá Y realmente esto es Esto es El marzo Hay palabras Bueno, señores Me voy a servir El almuerzo Aquí ellos hicieron Un montículo Y asemeja El puerto de Pazzi Aquí está muy traído por donde le echan la leña Y se ve bastante, bastante bonito En esta parte Si eso es el área de camping Vale Tres dólares Por zona Y Porque las temperaturas a veces se compiegan a también a menos cinco A menos cinco grados En el verde que llaman ellos La temperatura puede bajar hasta menos 15 grados Y la gente se dispone a salir Y yo como que a mí usted se dispone también Este daño Espectacular esto Espectacular Y no más Sin embargo Es simbólico Conocieron el volcán Con esa Con esa chimenea Y definitivamente Verdad que Un lugar es imperdible La majestuosidad de la naturaleza es Es decir Es fantástica De verdad es que es fantástica Entonces Si te gusta Si eres un apasionado Del turismo contemplativo Del turismo De naturaleza Este es De veras El canal que debes estar viendo Bueno Aquí lo vemos Aquí vemos a libertad Y ya nos disponemos otra vez A salud Espero todavía una hora de bajada Gracias por ver el video Más o menos En la mitad del camino Hay un sitio Donde es Se llama Centro de Interpretación Creo que acá le colocan un sello Al pasaporte Certificando de que uno vino acá Al Cotopaxi Las instalaciones son Son muy bonitas De veras De veras que le han Les han dado Un matiz Bastante Bastante representativo Acorde al lugar Donde estamos En este momento Bueno Para que nos Nos den El sello De certificación Niña Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo me le va? Bien ¿Se ha hecho? Nada de aquí Aguantando frío Aguantando frío Muy bien Reina ¿Ustedes aquí Donde colocan un sello? Sí Aquí lo puedo seguir Listo Bien ¿Cómo has estado? Bien ¿Cuál es su nombre ¿Cuál es su nombre? Por favor Lady Lady Bueno Aquí Lady tiene Su negocio ¿Este negocio estoy yo? No No soy la encargada La administradora Perfecto Bueno Lady Preciosa Háganme el favor Y me le estampa El sello Ok ¿De dónde nos visita? Mi nombre es John Jairo Vengo de Medellín Antioquia Colombia Ok Bueno Ahí le están colocando El sello Muy bien Cotopaxi Listo Lady Muchísimas gracias Muy amable De su parte Bueno Mire para acá Esto se llama ¿Se llamarán Que anécdota De travesía? No Aquí tiene Su pasaporte Aquí venden Equipos también De alta montaña ¿Cierto? Por lo que estoy viendo Solo lo que es Baja montaña Hasta el refugio Nomás De ahí lo que es Alquilar O vender Comprar equipos Es otra operadora De turismo Es otra operadora De turismo Oye pero muy lindo Su negocio Lady Precioso Precioso Ah Aquí está Laila Galápagos Inclusive Tenemos Postales De la inserción Ah Que bien Miren ustedes Exploradores La perspectiva Desde este Punto de vista Está mi colazón Es que Eche papá Lo botó Y no lo quiso Llevar a pasear No Eche papá No lo quiso Llevar a pasear No Y usted se enredó En el chaquito Usted se enredó En el chaquito Ay 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 Ya pues Ya pues Ya pues No pues yo lo cambio Ay Ay Es que ese papá Se fue sin mí Eche papá Se fue sin mí Eche papá Me abandonó No Eche papá Me botó Y no me quiero Llevar a pasear No me quiero Llevar a pasear No Ay Son con este Es una emoción Son los exploradores Esto se llama Unes buenas Bienvenidos Hasta que hemos llegado Entonces Tarabesía Al volcán Cotopaxi Ecuador Ya tengo Mi pasaporte Sellado Con este mismo Nombre Entonces aquí nos despedimos hasta otra próxima aventura y la próxima aventura será el Boliche Parque Recreativo anexo al volcán Cotopaxi. Hasta pronto exploradores, después de visitar el Cotopaxi, esa hermosura de volcán, pues qué más que merecido que un buen y elegante restaurante, un buen almuerzo en esta belleza del lugar. Bueno, vamos a degustar un churrasco. Ay, es que aquí también tienen... ¿Son llamas o alpacas? Ay, llamas. Llamas. Bueno, y aquí vamos a colocar nuestra calca. ¿Qué le diga? No, total. Miren la elegancia de este restaurante. Diferentes tipos de flautas. Es como que es una sala aquí donde se reúnen a ter... Uy, qué maravilla. Esto aquí se reúnen es a tertuliar, a conversar, a tomarse en un canelazo o en té de coca. Uy, esto es una belleza. ¿Campeón? ¿Qué más, mijo? Ay, todo bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Pácil para le mostrarme si ya está ahí? Eh, su juro de Madrid. Sí, señorita, muchísimas gracias. Sí, de tres. Bueno. No, 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 no. ¿Cierto? Sí. Después de tremenda travesía por el volcán, que es mejor que un suculento almuerzo con la mejor panorámica. Ah, sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 lo voy a poner ya la licibilidad. Sí. No, 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 no. Sí.